Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar luz de día de los enanitos verdes Este es un tema super clásico de los enanitos y aquí se los voy a enseñar a la perfección en guitarra acústica Aprovecho también para agradecer a mis amigos de Kidam que me hicieron favor de llegar a este fabulosísimo strap También cuentan con varios diseños, están super cool, están hechos con las puntas de piel y tienen la máxima calidad Aquí abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan checar todos sus modelos Ya saben que tenemos video demostración de este lado y letra de acordes en christianbeef.com Aquí abajo en la información les dejo el link Así que bien, vamos a comenzar Perfecto, afinación estándar y chequense como comenzamos Vamos a comenzar con los acordes Vamos a ocupar aquí para la parte de la estrofa acordes con cejillo La menor Después Sol Re menor Este es en su forma original Después Fa Do Y volvemos a Sol El ritmo es muy pero muy sencillo Lo hemos ocupado muchísimo El tun, tun, tan, tan, chucutun, tun, tan, tan Nada más que aquí hace algunos muteos Chequense Ok, cuando aparecen las flechitas con X Debemos de relajar nuestra mano izquierda Estamos apretando el acorde Y relajamos esta mano Ok, apretamos y relajamos cuando estén las flechitas Ok, muy lento 3, 2, 1 Cambio Re menor Re menor Fa Do Y Sol Ok, un poquitito más rápido Este es el círculo para toda la estrofa 3, 2, 1 Tan, 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 chucutun, tan, tan, chucutun, tan, tan, chucutun, tan, tan, tan Re menor Perfecto, les voy a poner la letra de la estrofa Para que chequen como queda 3, 2, 1 Desapare y llaman Apagar las luces Dejemos las velas insinuidas Y afuera insinuidas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedo mirar el cielo Perfectísimo Y vamos a la parte del coro Y vamos a ocupar Do Sol La menor Fa Y Do El ritmo es exactamente el mismo Nada más a diferencia No hacemos ningún muteo Chequense Perfecto Les pongo la letra 3, 2, 1 Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Mirando la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Perfectísimo Así después viene el solo Que acompañan los acordes De la estrofa Otra vez coro Y se repiten Los mismos acordes Hasta el final Ya saben De todas formas Que si quieren el solo Lo pueden encontrar Ahí en mi página En un pdf Se los dejo a la perfección Para que lo descarguen Y no quepa duda alguna No olviden dejarme aquí abajo Sus peticiones Darle like al video Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente A su correo Eso sería todo Por el día de hoy Cuídense Chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!